Hola, nuevamente hoy nos vamos a hablar de microorganismos de importancia en farmacia, y aquí elegí los dos microorganismos que más problemas causan, tanto en lo que sería farmacia hospitalaria como en lo que sería farmacia industrial. Todos los microorganismos ustedes los conocen, son Staphylococcus aureus y Pseudomonas, así que muchas de estas cosas que vamos a ver también les sirve como un repaso de lo que vieron fundamentalmente los prácticos. Sigamos al primero de ellos. El primero de ellos es el Staphylococcus aureus. Hablamos de Staphylococcus aureus y estamos hablando de cocos granpositivos. Está bien que, como habrán visto, cuando hablamos de cocos granpositivos, estamos hablando de estos cocos, o de estos cocos, o sea, de estos cocos agrupados en racimos, con células perfectamente redondas, o cocos agrupados en cadenas, que si hay un excelente granpelibro, este granpelibro, podemos ver que si tienen una pequeña deformación longitudinal. Esto es debido a cómo se van dividiendo las células, en lo que son estos cocos granpositivos agrupados en racimos, las células se dividen hacia todos los sentidos, con lo cual se forman estos racimos, si se quiere tridimensionales, mientras que en lo que son estas cadenas, se van dividiendo en forma longitudinal con lo que se van formando cadenas, y de ahí que está esa pequeña deformación, o al menos esa deformación, aparece. Acá, cuando están agrupados en racimos, decimos que se trata de estafilococos, de estafiloracimos, y acá estafilococos, de estafiloracimos. Pero, en realidad, nosotros vemos estos granpositivos de libro, muchas veces podemos ver poquitos aislados, no se ven muy bien la morfología, entonces, para asignar al medio o al menos grupo, o sea, todo lo que es cadenas, sabemos que pertenecen a las estafilococaseares, y lo que son agrupados en racimos a las micropocaseares, por ahí, por el granpositivo, puede ser dificultoso, pero por suerte existen encima, que es la catalasa, que está presente en las micropocaseares, o sea, están agrupados en forma de racimos o estafilos, si queremos verlo así, que es la catalasa, esta catalasa es una enzima que tiene la bacteria que permite descomponer el agua oxigenada en agua y oxígeno, dando un burbujeo. Los estereptos no la tienen. Entonces, yo veo cocos, no tengo un buen gram, como son estos dos, para ver si son en cadena o en racimos, hago esta reacción, que esta reacción es muy sencilla, es tomar una colonia, hacer un portaobjeto, tirar una gota de agua oxigenada y ver si produce burbujeo. Si produce burbujeo, catalasa positivo, es una micropocasea, y si no, es una estafilococasea. A nosotros, como recordemos que estamos empezando, este teórico, para hablar de estafilococus aureus, nos interesan los estereptococos que pertenecen a la micropocasea. O sea, la micropocasea es, hay cuatro géneros principales, los micrococos, estafilococos, estomacococos y planococos, pero de importancia, dentro de la farmacia, yo diría que es más importante son los micrococos y los estafilococos. Los estafilococos, porque dentro de los estafilococos está el estafilococos aureus, de la especie que vamos a tratar hoy, y dentro de los micrococos, porque los micrococos son flora ambiental, que suele aparecer en contaminación ambiental de ambientes productivos en la industria. Es lo más normal que aparezcan colonias chiquititas, más medianamente chiquitas, pero muy coloridas, y suelen ser de micrococos. Por eso, muchas veces, es necesario diferenciarlos. Es necesario diferenciar micrococos de estafilococos. Ante, no existir, glucos gran positivos, agrupados en reencimo, catalasa positivo. Y esto lo podemos ver, yo diría que la forma más fácil es ver cómo utiliza la glucosa. Sí, por oxidación o por fermentación. Esto lo podemos ver haciendo la prueba de glucosa oxidasa, esto es un medio con un indicador de pH, con glucosa, se siembran dos tubos por punción, a uno se le agrega un tapón de aceite mineral, el otro se deja abierto, y vemos cómo desarrolla. O sea, si es un estafilococos, va a poder desarrollar en aerobiosis y en anaerobiosis. Mientras que si es un micrococos, el micrococos tiene un metabolismo fundamentalmente aeróbico, va a crecer en el tubo abierto, es decir, en presencia de aerobiosis, pero en el tubo cerrado no va a poder desarrollar. No es que sabemos que es un estafilococos, queremos ver si es un estafilococos aureus. ¿Cómo definimos que es un estafilococos aureus? Primero, tenemos que observar, como vimos hasta ahora, que es un coco gran positivo agrupado en racimos. Es un anaerobio facultativo, es inmóvil, no es orulado, es catalasa positivo, y forma un pigmento dorado muy característico en agar, que es el que le da el nombre, aurus, recuerda que viene de dorado. Fermenta la glucosa, fermenta el manitol, esta última reacción del manitol es importante porque dentro de los estafilococos es el único que utiliza el manitol anaerobicamente. Es coagulasa positivo, ya vamos a hablar de esta enzima cuando veamos factores de coagulación. Resiste la desecación, es decir, para su desarrollo, dentro de las bacterias vegetativas, es la que requiere menos actividad de agua, o sea, menos agua disponible para desarrollar. Con una actividad de agua 0,86, ya puede desarrollar tranquilamente, y para que tengan una idea, esto equivale a un contenido de cloruro de sodio 15%, lo que es bastante, bastante elevado. ¿Y por qué es importante? Y es importante porque produce un amplio espectro de patologías, como lo vamos a ver, y por otro lado, podemos decir que es de origen humano, porque hay un alto número de portadores sanos. ¿Cuánto es este alto número? Bueno, para que tengan idea, más o menos el 50% de la población humana. El 50% de la población humana es portadora sana, lo tiene como flora normal en sus vías aéreas superiores. Y en cuanto al amplio espectro de patologías, bueno, miren, ahí les traje al pobre tipito que se las agarró todas, dentro de las posibles patologías que puede tener, que puede producir, son conjuntivitis, sinusitis, forunculosis o carbunclos, puede producir neumonía, gémesis, diarrea, síndrome de piel escandeada, osteomeridios e infección en los huesos, síndrome de shock tóxico, infecciones urinarias, y endocarditis por vía hematógena. Todo esto puede producir el estafilococcus aureo. Como vemos, es un concierto de patologías bastante, bastante importante, y que puede afectar diversos órganos por diversas vías. Para recordar, y esto ya lo vieron, un corte de un estafilococcus, les va a mostrar el citoplasma con su membrana citoplasmática, su capa de peptidoblicano, bastante importante, por eso es un gran positivo, por fuera de la cual puede haber un factor de alucinación, aparecen los característicos ácidos teicoicos, y puede producir muchas veces una cápsula de matriz mucosa de polisacáridos. Y una de las características es el factor de alucinación y la proteína A. ¿Pero qué es lo que lo hace tan característico, tan importante, en cuanto a los problemas que no puede traer, bueno, el arreglo que tiene de factores de virulencia? En primer lugar, vamos a encontrar de sinas. Estas son proteínas de unión a células que adhieren a fibronectina, fibrina y tejido dañado. O sea, cuando hay un tejido dañado, cuando se rompe la piel, aparecen estos ligandos para estas proteínas de unión a células. Llegamos en cuenta que el estafilococcus puede producir infección autógena, es decir, del propio estafilo del mismo individuo que está siendo operado, o puede provenir de una contaminación cruzada de manos de otro individuo. Por otro lado, hay todo un arreglo de proteínas que podemos llamar invasinas, entre ellas la estafiloquinasa, que particularmente produce una lisis de fibrina, es decir, ante un coágulo, puede divisar este coágulo de fibrina, tiene proteasas, con lo cual puede degradar proteínas, lipasas, puede degradar lípidos, mucliasas, ácidos nucleicos, colagenasa, con la cual puede degradar colágeno. Ya que hay una tríada que colagenasa, la astasa y la yaluronidasa, todos estos componentes, tanto el colágeno como la astina y la yaluronidasa, son elementos que forman la matriz intersticial, o sea, una vez que se unieron a células, tendría la guía enzimática necesaria como para ver ese paso dentro del tejido intersticial subyacente anélite. Después, entre otros arreglos, también tienen resistencia a la fagocitosis. Esto es por la coagulasa, entre otras cosas por la coagulasa, recuerden esa enzima coagulasa que les dije que era característico de una cepa de estafilococcusauri, bueno, es una enzima que tienen presente que forma un coágulo de fibrina, por una vía que no es clásica, por una vía enzimática, pero el coágulo cumple las mismas funciones y tiene la misma composición que un coágulo normal. El tema que, bueno, si estás pensado reciente, hay fibrina, forma el coágulo, el microorganismo queda como protegido dentro del coágulo de fibrina. ¿Hasta cuándo? Bueno, hasta que puede degradarlo del mismo a través de la enzima estafonilobatofiloquina, esa donde puede degradar este coágulo de fibrina. Por otro lado, presenta otras proteínas, como la leucocidina, que produce la degranulación ilícite de polimorfos nucleares, porque los polimorfos nucleares son leucocitos que se encargan de la fagocitosis, o sea, de la defensa del organismo, presentan hemolicinas. Estas hemolicinas son citotoxinas que particularmente producen perforaciones en las membranas celulares. Por eso se caracterizan como hemolicinas. Lisan los glóbulos rojos. ¿Por qué los lisan? Porque deforman un orificio por el cual pierde su contenido. Bueno, lo mismo hacen con otras células. O sea, catalasa. La catalasa les permite desdoblar peróxidos, entre ellos el peróxido de hidrógeno, el agua oxigenada, en lo que es agua y oxígeno. Tienen una enzima que es la superóxido de mutasa, que le permite también reconvertir químicamente los dañones superóxidos, que es muy reactivo y con activa biocida, y resisten a bajo pH. Quizás un entorno en donde se encuentran estas tres especies juntas es el fagolisosoma. O sea, si una célula fagocítica la llegara a fagocitar, produce la desactivación bacteriana a través de diversos componentes químicos, biocidas y las celulares, como lo que serían peróxidos orgánicos y todos los compuestos derivados del oxígeno. Tanto la catalasa como la superóxido de mutasa ayudarían a que se proteja de esto. Incluso los fagolisosomas suelen tener pH bajo. Por otro lado, diarresistencia a la respuesta inmune. Esto lo logra gracias, entre otras cosas, las coagulazas, como les expliqué, forman un coagulo y, bueno, es como que están protegidos por esa coagulaza de fibrina, con lo cual no solo va a necesitar la fagocitosis, sino tampoco va a poder llegar a un anticuerpo. Realmente es una protección física que tiene. Por otro lado, tiene una amplia variación antigénica, puede variar y puede ser que la respuesta inmune que uno tenía en memoria no lo reconozca. Y dentro de una proteína específica, es la proteína A, que tiene la particularidad de unir anticuerpos, pero no por el FAB, que es la parte específica del anticuerpo, sino por la FC, que es por el otro lado, que es una unión inespecífica. ¿Y qué pasa si une promoción inespecífica? Bueno, si se hubiera unido por una reacción específica al anticuerpo, después hay todo un arreglo que termina en la lisis bacteriana porque se desencadenan otros procesos que incluso intervienen en citoquinas e interviene en el sistema complemento. Pero esto no se activa cuando se unen por el factor FC, por el factor, perdón, por la fracción FC, con lo cual es como que se protegen de las consecuencias de una respuesta inmune. Y por otro lado, y esto es importante, quizás es porque no puede aparecer o no debería contaminar ningún tipo de producto farmacéutico o productos de contactos o incluso heridas, porque produce muchas toxinas, muchas toxinas muy activas y todas tienen la particularidad de que son enzimas de bajo peso molecular, son sumamente estables, incluso estables al calor, incluso muy, muy reactivas, se las consideran súper antígenos. Dentro de estas, por ahí, las más conocidas son las enterotoxinas, que son de una familia, desde la A y la G, que se produce cuando se desarrollan activamente en alimentos por un mal manejo de lo que son tiempos y temperaturas. Si esta enzima se produce en el alimento, al ingerirlo va a producir émesis, o sea, vómitos y diarreas, aun cuando ese alimento sea cocido, porque esta enzima va a resistir los procesos térmicos, la bacteria no, pero la enzima sí, y va a mantener su actividad biológica. Es, por ahí, las náuseas o las diarreas comunes producidas en verano después de consumir helado de crema. Particularmente, se contaminó con estáfilo de alguno de los fabricantes de helado, se lo mantuvo a temperaturas permisivas y se produjo esta enzima. La otra es la toxina del síndrome del shock tóxico, es una toxina muy, muy activa que se puede observar por contacto, que ustedes por ahí habrán visto alguna referencia, sobre todo, cada tanto aparece una noticia en los diarios secundaria al uso, por ejemplo, toxinas íntimas femeninas de alguna muerte o incluso pérdidas de extremidades, bueno, son todas consecuencias de la actividad de esta toxina del síndrome del shock tóxico. Es por eso que todo producto de contacto, ya sea este tipo de toallitas, lo que son tampones, lobodones, parches, deben estar libres de estafilococcus aulius al menos por gramo o por parche. Y por otro lado, tenemos unas enzimas que son las sexfoliantinas que producen el síndrome de piel escaldada. Estas son enzimas que particularmente cortan la unión entre las capas de piel muerta y piel viva y producen con una gran ampolla que se desprende y deja la parte viva más sensible de la piel expuesta. Entonces suele dar, por suerte, no con demasiada incidencia en niños pequeños, neonatos, y el tema es que grandes áreas pueden quedar desprotegidas de piel. Más allá del dolor que esto causa, el problema son, al no tener piel, las infecciones secundarias y la deshidratación debidas a la evaporación de agua que no está contenida por la piel. Pero fundamentalmente imagínense el dolor de una gran ampolla que se va y deja la piel desprotegida, el tejido subcutáneo desprotegido. Bueno, acá, como recordatorio, les dejo el esquema de lo que es la bacteria con todas estas factores de virulencia. Por aquí podemos ver mejor lo que les decía la proteína A. Si bien la flechita está la proteína A, se une por esta fracción que es el FC. Lo que yo les decía es que la fracción de reconocimiento específico es esta, el FAB. O sea, es como que las pega al revés y es una forma más de protegerse de las consecuencias de la respuesta inmune. Contra la epidemiología, bueno, el Staphylococcus aulus coloniza nasofaringe axila y perineo. Hay otro dentro de los Staphylococcus, por ejemplo, el Epidermidis, que es un habitante normal de la piel humana, que sería lo normal, pero el 50% de nosotros se encuentran los dos. Que sea, que esto puede ser, ya que llegue vehiculizado a esta piel rota por alguien que está haciendo la intervención quirúrgica que sea, por más que sea desde baja gravedad, o mismo durante la intervención por flora propia del paciente. Después tenemos la vía de contaminación en la industria farmacéutica. En la industria farmacéutica quiero poner también junto con la industria farmacéutica lo que son productos de tecnología médica u otros dispositivos médicos incluyen los parches y cualquier implante que se le puede recorrer. O sea, por ejemplo, si yo tengo un reemplazo de cadena contaminado, ahí es donde viene la osteomielitis que yo les comenté anteriormente. Y esto siempre viene de un portador. El portador, el tenerlo en vías aéreas superiores ni bien seco con la nariz ya lo tiene en manos o incluso por respirar sin barbijo genera aerosoles y con estos aerosoles o con las manos va a contaminar equipo, materia ambiente, materia prima, envase, producto en proceso, producto terminado hasta que llega a la persona sana. ¿Qué medidas preventivas tenemos? Bueno, extremar la higiene durante el proceso, durante el basado, durante el almacenamiento, esto es lo que es producción, control de materias primas y lo fundamental, control y educación de operarios. O sea, el uso también de guantes y con el guante o con el barbijo debe cambiarse los guantes, y una búsqueda activa de portadores dentro del plantel para estar al tanto y por ahí reforzar esta educación de uso de medidas de protección personal y protección en este caso hacia los pacientes. Con esto más o menos cumplimentamos lo que yo les quería mostrar del estafilococcus aureus que como verán tiene particularmente doble importancia, hospitalaria e industrial. Y el otro microorganismo que quizás es el que más problemas nos va a causar y que también es muy común en el ambiente es la pseudomonas aeruginosa. Acá estamos hablando de un microorganismo perteneciente al firme proteobacteria se encuentra dentro de la clase 3 de las gamas proteobacterias en el orden de las pseudomonadales familias de la pseudomonaceae y el género interesante es la pseudomonas del cual el microorganismo específico es la pseudomona aeruginosa. Esto es según lo de la manual de Barcher al menos en la segunda edición. ¿Cómo definimos a la familia pseudomonaceae? Bueno, son vacíos negativos a la diferencia de los copos que vamos viendo son móviles son aerobios estrictos son catalasa positivo son oxidasa positivo y te pueden desarrollar entre los 4 y 43 grados lo que los convierten en microorganismos ambientales ahora decimos esta característica en un alto porcentaje definir un alto porcentaje en los microorganismos conocidos tratemos de acotar más y así entramos en lo que son pseudomonas el género pseudomonas son vacíos gran negativos restos o curvos fíjense que son por lo que puede ser la longitud de hasta 5 micrones son vacíos en forma de bastón inconfundible no son copos vacíos si bien pueden serlos pero en general son vacíos largos la mayoría son móviles por flagelos polares tienen un metabolismo oxidativo suelen ser aerobios estrictos aunque algunos podrían vivir en una aparente anaerobiosis utilizando nitratos como aceptor de electrones lo cual por ahí justifica que puedan vivir como contaminantes en envases cerrados de ciertos productos de uso farmacéutico y por ejemplo acumulan metidroxibutirato como sustancias de reserva ¿saben? como les dije son bastoncitos gran negativos rojitos flagelos polares esta es una pseudomonas típica en este caso estaríamos viendo 1, 2, 3, 4, 5 flagelos polares y la característica de los flagelos polares es que al estar en un polo y moverse estos le confieren una movilidad característica si uno las puede ver al microscopio entre corte y cubre donde avanzan con un sentido definido o sea si uno lo mira entre un corte y cubre van a ver que ciertos individuos cruzan el campo visual fíjense si esto funciona fíjense esto que es mi microscopio muy gracias a ver sigamos entonces ya vimos esto habíamos terminado habíamos visto por qué era característico y cómo podíamos ver rápidamente si eran flagelos polares como en este caso a través de este video y con esto podemos ver lo que sería una clasificación una clasificación un poco vieja de la familia pseudomonaceal esto está hecho con un barchei viejo donde la diferenciación fundamentalmente era fenotípica pero fíjense que es un grupo bastante extenso donde tenemos un grupo fluorescente donde tenemos nuestra pseudomona aeruginosa y dos pseudomonas que aparecen mucho todas suelen aparecer en aguas con las pseudomonas floreces y las pseudomonas pútidas todas estas pseudomonas pseudomonas alcalígenes pseudocalígenes las bucorderias comamonas brebundimonas todas estas pertenecían a lo que era una familia pseudomonacea y hoy por hoy cuando vamos al barchei que utilice para hacer esta clase están divididas incluso divididas en el film como es el caso de la bucorderia que se me equivocan las metapropiobacterias hoy por hoy pero yo se los quería mostrar para que vean lo complejo que son y aún cuando la taxonomía cambia estos microorganismos de lugar taxonómico siguen manteniendo características comunes como la versatilidad metabólica y la adaptabilidad metabólica que tienen y todos los microorganismos aún cuando no se pertenezcan las familias pseudomonas y no sean pseudomonas aeruginosa pueden causar problemas en cualquier planta y pueden contaminar fundamentalmente cualquier sistema de tratamiento de agua cualquier sistema de provisión de agua industrial y pueden causar los mismos problemas ya sea una pseudomonas aeruginosa floreza útida o yeguanera en realidad esta transparencia es para llamarles la atención en este sentido ustedes no se queden si tienen una pseudomonas o cualquiera de estos microorganismos no se queden tranquilos por el hecho que no es pseudomonas aeruginosa está bien cumplen con la legislación porque no tienen pseudomonas aeruginosa pero pueden tener una contaminación de planta por cualquiera de estos microorganismos y dentro de la pseudomonas aeruginosa ¿por qué particularmente la pseudomonas aeruginosa se busca siempre? y se busca porque bueno es un patógeno oportunista de mucosas y piel lacerada o sea esto puede ser intrahospitalario o por ejemplo por el uso de agua contaminada y encima tienen una amplia distribución en agua, suelo y ambiente es un microorganismo de agua la mayoría de los gran negativos necesita un alto porcentaje de agua para sobrevivir si está en agua sobre todo en agua natural por acción de los vientos la vamos a tener en el suelo y en el ambiente por ese metabolismo versátil que yo les dije que tenían y que era común a muchos otros vacíos los gran negativos relacionados suelen tener resistencia a los antimicrobianos y de ahí es que tengan también importancia intrahospitalaria por lo que es la resistencia a los tratamientos y por este metabolismo versátil por lo que es una contaminación de planta industrial características que permiten la identificación de la pseudomonas aeruginosa bueno, la presencia de flágenos en este caso tiene uno solo pigmentos característicos piocianina y piobardina un fluorescente y uno que tiene un color verde de su lado es oxidaza positivo crece a 42 grados es importante porque incluso dentro del grupo fluorescente recuerden que estaba la pseudomonas fluorescens y la pseudomonas púpidas la única que crece a 42 es la pseudomonas aeruginosa es una forma de diferenciarla porque todas estas producen también fluorescina no desarrolla a 4 grados centígrados por ejemplo la fluorescencia si lo hace desnitrifica utiliza nitrato y lo pasa a nitrógeno gaseoso licúa la gelatina y particularmente a diferencia de las otras pseudomonas tiene un olor frutal que les diría que es casi agradable o sea, es comparado con los olores que tenemos en un laboratorio de microbiología casi aromático no dice, uy que lindo pero bueno, cuando encuentran ese olor sabe que se va a enfrentar a un problema bastante serio sobre todo si trabajan para la industria farmacéutica como les dije es un TCA fíjense el pigmento tardoso que tiene esto es también hemos puesto a la luz UV fíjense la fluorescencia es una característica que posee y con esto más o menos son las características principales pero el tema por qué son importantes y por qué digo que son importantes para lo que es la práctica farmacéutica ya no diría industria en farmacia directamente bueno, también como vimos con el estáfilo por el arreglo de factores de violencia que tiene o sea también presentan adhesinas en este caso fimbrias que aportan a la adhesión celular cápsula de polizacáridos esto le permite adherirse a mucosas o aglutinarse entre ellas e incluso una matriz del ginato que le permite adherirse a superficies superficies puede ser una superficie de unaridad o puede ser una superficie una cañería de distribución de agua o un tanque y macinas y macinas también presenta elastasa es una proteína que va a dar inmunoglobulina va a dar complementos destruye la actividad neutrófila negada también fibromestina leucocidina es una citotoxina que inhibe la función de neutrófilos y linfocitos hemolicinas que destruye membranas destruye también un surfactante pulmonar y destruye oxoninas fiocianinas ese pigmento tan característico que les decía inhibe bacterias no inhibe movimiento de cilias respiratorias y como en su molécula tiene hierro puede producir daños oxidativos también presenta proteas alcalinas que degrada fibrina y elastina por otro lado es móvil un medio líquido con alta humedad puede mover esa diferencia de estafilo a raíz de que tiene como es flagelos por otro lado también produce distintas toxinas entre ellas las más conocidas la exoncima S que inhibe la síntesis proteica la exotoxina A que inhibe la síntesis proteica la actividad celular y la respuesta necrofaga macrofágica pudiendo producir necrosis produce no es tan común pero produce una enterotoxina con lo cual el tema la actividad gastrointestinal le dan como que produce diarreas es raro pero en general puede llegar a producirse en bebés sobre todo cuando no tienen todavía cuando no tienen la flora intestinal normal instaurada y se instaura una pseudomona como única flora intestinal el hipopolisacario el hipopolisacario actúa como toxina incluso muy fuertemente pudiendo llegar al shock séptico tiene propiedades antifagocíticas por las cápsulas que producen ya sea del hipopolisacario o del ginato que pide la llegada de las olas fagocíticas puede formar biopelículas o sea si bien sabemos hoy por hoy que casi todos los microorganismos en un ambiente natural viven en forma de biopelículas el primer microorganismo que se vio y que se vio que era un problema fue en pseudomona seruginosa y en general esto lo producen sistemas de distribución de agua produce el hipopolisacario también defensa contra la actividad bactericida del suero normalmente las cápsulas las biopelículas las lipopolisacario y las ensinoprolíticas particularmente las biopelículas tienen defensa con la actividad bactericida del suero y propiedades antifagocíticas porque en el peor de los casos podrían ser atacadas o sea sea por los anticuerpos del suero o por las células fagocíticas aquellas que forman las capas más externas a la biopelícula pero siempre va a quedar en el interior de la biopelícula alguna célula viable capaz de mantener la actividad biológica de esa biopelícula e incluso de pasar a la vida plantónica como atributos genéticos tienen un amplio intercambio de información genética por todos los mecanismos que ustedes conocen traducción, conjugación, plasmios, R muchas tienen resistencia natural de hecho tienen resistencia natural a muchos antibióticos que es por ahí lo que se hicieron famosa en el antente hospitalario dentro de estos factores también hay criterios ecológicos amplia diversidad metabólica pueden vivir en cualquier lado incluso son contaminantes de agua destilada las pocas trazas de minerales que existen en agua destilada incluso con esas trazas pueden sustentar su actividad biológica son totalmente autotróficas en ese sentido eso porque tienen mínimos requerimientos nutricionales y como si fueran pocos están ampliamente distribuidas en la naturaleza o sea aspectos epidemiológicos si queremos revisar la epidemiología que sería lo interesante para terminar la redondear este teórico en cuanto a su reservorio en un ambiente hospitalario vamos a tener aguas desinfectantes dilución de desinfectantes por ese metabolismo envidiable que les dije que tienen equipamiento respiratorio alimentos piletas, cañerías paños húmedos y alimentos muchas veces aparece precisamente en paños húmedos y su aparición en alimentos es una de las razones por las cuales en casi ningún hospital uno puede ingresar con comida de afuera aún jugándose a visitante industrial agua, suelo y personal o sea recuerden que es un microorganismo de agua el que puede pasar al suelo y tanto de suelo como de agua contaminar al personal que después lo va distribuyendo si no sigue las buenas prácticas de fabricación dentro de las áreas productivas vías de contaminación no se comien paciente, paciente lo que se suele dar enfermos respiratorios con equipamiento respiratorio manos del personal la literatura médica abundan incluso de cremas cosméticas contaminadas que utilizó alguna enfermera y ahí la desparramó durante por toda la sala de enfermos contacto directo con material contaminado o con ingestión desde el punto de vista industrial bueno, equipos a través del personal o del agua contaminación de equipos materia prima envases y producto terminado prevención hospitalaria reglamento técnica aséptica limpieza y monitoreo de respiradores catéteres biomédicos y fundamentalmente fuentes de agua siempre cuando hablamos de prevención de pseudoma aeruginosa siempre hay que estudiar periódicamente hacer control de cómo está la fuente de agua sino fíjense también el primer punto de lo que es la prevención industrial monitoreo del sistema de distribución de agua higiene y desinfección de reservorios higiene de proceso almacenamiento y manipuladores y con todo esto terminamos la clase de hoy así que muchas gracias y nos vemos en la próxima clase hola